El tema de Ucrania, el del conflicto ucranoruso es obligatorio, sigue siendo el tema, sobre todo la visita de esta comisión de los Estados Unidos que se reunió con Maduro. Fíjense que para ayer muchos medios, fundamentalmente los medios alimentados por el internato, hablaban de que la reunión fracasó, de que no hubo resultado. Ayer en la tarde se dieron cuenta de que eso no es así. Hay unos primeros resultados y yo por eso ayer les decía que no podemos esperar los resultados de inmediato, ni todos los resultados que queremos de inmediato. Maduro se va a vender a un alto precio porque él es ahorita la señorita del baile, la quinceañera, y se va a vender a un alto precio porque sabe lo necesitado que está Estados Unidos de ellos, del petróleo venezolano y de la situación geopolítica de Venezuela, mucho más allá del petróleo. Entonces él se va a vender a un alto precio, él no se va a entregar fácil, no se va a deslumbrar, no va a ser como una novia rancho, como dice por ahí el refrán. Pero ayer se produjo un primer resultado cuando Maduro dijo que se reactiva el diálogo de México. Y fíjense ustedes que esta visita de esta comisión, lo que no dicen los medios que maneja el internato, Ravel y compañía, es que no lo dice para nada. Hay un reconocimiento de Nicolás, hay un reconocimiento de Nicolás por parte de Estados Unidos. Si Estados Unidos no considerara a Maduro el presidente, ¿para qué se va a reunir con él? ¿Por qué se va a reunir con él? Yo no estoy diciendo que es legítimo, yo no estoy diciendo que es democrático, estoy diciendo que es el que manda dentro de Venezuela. No se mueve la hoja de un árbol sin que él esté de acuerdo, lo demás es pote de humo. Lamentablemente el señor Guaidó le dice en zapato prestado, el zapato le quedó muy grande, no lo calza y yo hubiese querido otra cosa. El pueblo que mayoritariamente lo respaldaba, lo abandonó, lo dejó porque el tipo no supo. Primero porque él no estaba preparado, él llegó de Perinola, de Carambola a la Asamblea Nacional como suplente porque todos se fueron desincorporando. Entonces él no, usted lo oye hablar y se da cuenta que este es un tipo que no tiene, de hecho, él no permite entrevistas, sino de los que él cuadra, de los que responden a su línea de promoción. Bueno, ayer estaba viendo una persona y yo decía, Conchale, de verdad que más gafa no se puede ser. Decía que Guaidó sabía de la reunión. Mentira, el primer sorprendido con esta visita fue Guaidó. Los únicos que sabían de esta visita eran los gobernadores que asistieron a la reunión con el embajador. De hecho, el embajador vino a reunirse con Nicolás. Ellos sí fueron consultados. El llamado G3. Ellos sí sabían de la reunión porque es que allá hay un Manuel Rosales que está operando y que se está convirtiendo en la cabeza visible de la pequeña oposición que aún subsiste. Estoy hablando de pequeña oposición porque imagínense ustedes que el primer partido nacional de oposición en este momento dejó de ser AD, dejó de ser PJ. Voluntad popular no existe, es un nuevo tiempo, pero tiene el 3 por ciento. O sea, los números de la oposición son malísimos. Los niveles de rechazo, ciertamente Guaidó aparece con un buen nivel de aceptación, pero vamos a ver los niveles de rechazo. Son tan altos como los de Nicolás y en el caso de Rosales, de Capriles, de López. Bueno, ni les cuento. Entonces así está. Por eso es que estamos como estamos. No podemos estar mejor. Por eso es que usted ve que el venezolano, la única salida que sigue encontrando es irse del país. Repito, yo no estoy molesto. Yo hablo así, pero quería hacerles una apertura, un resumen. Ya hay resultados, primeros resultados de esta reunión. Maduro lo dijo, se reactiva el diálogo en México. Delce ahora por la paz, aboga por la paz. Fíjense que ayer yo decía algo, por cierto, un tuitero no me entendió. Hay un principio que dice el enemigo de tu enemigo es tu amigo. ¿Qué está haciendo en este momento Estados Unidos? Si Maduro es amigo de tu enemigo, es tu enemigo. Pero entonces ellos están pensando bien. Ellos dicen vamos a ser a Maduro nuestro amigo y al ser amigo de tu amigo, al ser amigo de tu enemigo, dirá Rusia, se pasa a ser nuestro enemigo. Ese es el plan. Convertir a Maduro. Bueno, ella está haciendo como en Copey había un secretario general de organización hace muchísimos años en Copey del Zulia, Ramos, Ramos, apellido Ramos, que cuando él nos daba los cursos de activismo era cuando usted llega una persona y le dice que es de ADD, etc. ¿Qué tiene usted a hacer? Decir, bueno, si usted es de ADD, lo respetamos y tal y cual, pero yo era copeyano o fui copeyano un tiempo, social cristiano más que copeyano. Bueno, pero mire, todos los partidos, o sea, meter a todos los partidos como malo, es decir, llevarlo de ser activista de ADD a indiferente, porque ADD también es culpable. A eso jugaba. Después que usted tenía el tipo como indiferente, era más fácil llevarlo a ser militante o simpatizante. Eso están haciendo con Nicolás. Fácil, fácil no es. Sobre todo que tenemos un monstruo que es Putin, que también lo subestimaron. Quiero decir esto que quizás alguno no me lo entienda. Yo no estoy con la causa. Yo a Putin lo veo como un Hitler. A Putin hay que detenerlo porque después que esté en Ucrania, ¿quién le dice que no puede ir por Polonia o por los demás países? Aquí hace falta un Winston Churchill. El mundo no lo tiene. Pero evidentemente que Putin va a ganar esta guerra. No tiene cómo perder esta guerra a menos que la OTAN se meta. Putin la va a ganar. Tiene 200 mil hombres allí. Tanques, pertrechos, aviones. Ucrania no va a poder. No va a poder. Ahora, aún ganando, escúchenme bien, aún ganando. Y el que sepa algo de estrategia militar sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Fíjense que Putin partió, rompió, basado en lo que tiene en Crimea el territorio. Eso es lo primero que él está haciendo. Aún ganando, él puede perder. Porque, ¿cuál es el temor de Putin? Él gana si el conflicto dura poco. Si el conflicto se le alarga, el daño económico y el daño humano es terrible para Rusia. Pero además hay otro daño que él no ha previsto o que él soslaya. Que es que a partir de ahora, a donde vaya Putin va a ser visto como el Hitler del siglo XXI. Ese es un daño terrible para la colonia rusa porque no todos están con Putin, aunque se venda lo contrario. Pero militarmente hablando, él no tiene cómo perder esa guerra. No tiene, discúlpenme. Lo demás es invento, guerra mediática, pero no tiene cómo perder esa guerra. Y me disculpan que lo diga. He consultado bastantes especialistas militares de Venezuela y del extranjero. Y ha sido brillante la estrategia militar por una razón muy simple. ¿Qué harías tú si en tu casa, si tú tienes un enemigo acérrimo, un enemigo terrible, que se cayeron a golpe, que te hizo tiro, se te instala de vecino? ¿Qué vas a hacer tú? Eso, eso lo midió Putin. Además de que Putin tiene años por su entrenamiento en la KGB, años de años, estudiando los líderes de cada potencia. Putin sabe, conoce todo el liderazgo de los Estados Unidos, de Europa, de América. Y es tan brillante el tipo, desde el punto de vista estratégico. Miren, yo nunca me imaginé que el loco Bolsonaro, derechista, trompista, estuviera cuadrado con Putin. De Bukele me lo esperaba, porque ese es un hitlerito también pequeño, pero de Bolsonaro. Entonces, ¿cómo no le podían pedir a Maduro que estuviera con Putin si es el que le está lanzando la mano? Bueno, ahora Estados Unidos se ha atrasado esa pelea y los Estados Unidos tampoco crean que son ningunos gafos. Aquí hay gente muy preparada y estudiosa y no van a tener corazón. O sea, algunos dicen, pero mira cómo es posible. Algunas colonias y organizaciones, yo los entiendo, pero es que en una guerra tú tienes que sacrificar valores y sentimientos. Y estamos en una guerra, estamos en una guerra, no hay otra salida, lamentablemente. Y el precio del petróleo en los Estados Unidos viene no solamente por la guerra, viene también por el cierre del oleoducto de Alaska. El tema de los ambientalistas no han permitido el fracking, el rompimiento de la tierra. Entonces, para seguir explorando, buscando petróleo, Biden ha ofrecido que va a trabajar con las reservas, pero no le da. Entonces, el petróleo de Venezuela, que es poco, que es nada, es verdad, pero puede ser mucho. Porque dentro del planteamiento que se le hizo a Nicolás, dice, no, no, nosotros agarramos PDVS y la transformamos. Pero eso sí, lo que produzcamos en no es aceptar a eso Cuba. También vienen presiones sobre este hombre de Putin y, por supuesto, como los amores le van a reclamar y tanto que te di. Pero como dice el refrán, el amor y el interés fueron al campo un día. Más pudo el interés que el amor que te tenía. Y mire lo que dice, se reactiva el diálogo y ve esta vez abogando por la paz. Así que vamos a seguir viendo situaciones como esta. La guerra, a mi juicio, la va a ganar Rusia a un alto costo, va a ser un triunfo pírrico, porque lo que va a tener que pagar el daño, probablemente Putin pudiera sufrir una consecuencia política y luterna. No sería la primera vez que eso pasa, sobre todo en la Unión Soviética. Pero estamos ante un cerebro de maquinación criminal como Putin, que sabe bien cada paso que da. Bueno, ahí tienen el loco de Norcorea, pues no lo han podido tampoco quitar y usted sabe que hay muchos interesados en sacarlo. Eso lo vamos a seguir viendo durante todos estos días. A todas estas, pues repito, el único Guaidó quedó sorprendido y la mejor prueba a alguna gafa por ahí que dice que a Guaidó le participaron. No, Guaidó es un cero a la izquierda para los Estados Unidos. Es una pieza que ellos mueven como le da la gana, porque el tipo no tiene ninguna consistencia, no tiene peso específico. Perdonen, yo quisiera que fuera distinto, pero ya no lo es. De esos millones de personas que lo acompañaban en Venezuela, ya nada, nada. Ofrece cerveza gratis y nadie va. Pero van a escuchar a Manuel Rosales el jueves. Ayer dijo algo, pero escúchenlo el jueves en el nuevo tiempo nacional y viene a asumir la conducción de la oposición nacional, pero también se puede quemar porque Rosales se quedó en el pasado. Rosales cree que esta es la Venezuela que él agarró cuando fue candidato alcalde traicionando Acción Democrática. Y hay un cúmulo de facturas que Rosales tiene que se las van a cobrar. ¿Tendrá Rosales la capacidad para pagar esa factura? Es probable, probablemente no. Pero el discurso de Rosales no se compadece con su partido, con los nuevos tiempos. Pero poco a poco nos vamos a ir dando cuenta. Ese tipo de discurso ustedes lo van a ver. Esta y la musiquita en su julia. Dios mío, se quedó en el pasado. Pero todavía hay un grupo de jalabolas que lo sigue. La camarilla, además de que todavía está en la luna de miel con el pueblo de Venezuela, el pueblo del Zulia, que está esperanzado. Pero hoy por hoy no ha resuelto el problema del agua, de la gasolina. La inseguridad está peor y el eléctrico lo resolverá. Él dice que sí a todas estas, pues más o menos les estoy presentando un escenario. Ah, bueno, que la mejor prueba de que Guaidó no fue avisado es el discurso de Marco Rubio. Marco Rubio fue otro sorprendido. Y ustedes saben que si Marco Rubio se hubiera enterado de eso, alerta a Guaidó. Pero no fue así, no fue así. Venezuela en este momento, algunos dicen que Venezuela está reactivándose económicamente. No, eso es mentira. En Venezuela hay mucha hambre, mucha necesidad. Lo que pasa es que ahora hay dos burbujas, la burbuja chavista y la burbuja del G3 y G4 o salvemos Venezuela. Esas son burbujitas. Cuando los políticos venezolanos sufran y padezcan lo que sufre el venezolano de a pie, pudiéramos hablar de otras cosas. Y fíjense, otra cosa que está previendo Estados Unidos hasta hoy, hasta hoy, 8 de marzo, está ganando las elecciones en Colombia el chavista Petro. No hay manera de detenerlo hasta ahora. Ojalá eso mañana cambie. Yo no quiero. Bueno, yo no soy colombiano, pero yo no quiero que gane Petro. Pero no es lo que yo quiero, es lo que quiere el colombiano. Y el colombiano tiene su análisis y su campaña y su gozo. Y eso también lo está previendo Estados Unidos. En cuanto gane Petro, es otro reconocimiento. Petro hoy dice que no quiere saber nada de Maduro. Mentira, mentira. Vuelvo al principio del enemigo. De este enemigo es tu amigo. Maduro es enemigo de Álvaro Uribe, de los sectores, como dicen ellos, de la derecha. Y Petro va a tener que aliarse con Nicolás por el tema de la fuerza.